Bendito nuestro Dios, vamos a preparar nuestros corazones para ser ministrados por la palabra que Dios envía a nuestras vidas en esta hermosa noche. ¿Cuántos estamos listos? Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Señor, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Versículo 7, me gustaría que le diera lectura con toda su fuerza. ¿Qué dice? No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Vamos a pedir al Señor que nos dé un buen consejo, una palabra que fortalezca nuestra vida y que podamos salir de este lugar con un mensaje en nuestro corazón que traiga una bendición a vuestra alma. Quiere levantar su mano derecha y juntos pedirle a Dios que nos dé una buena palabra. Oremos, Padre del Cielo, en esta hermosa noche. Estamos delante de tu presencia, atentos para recibir el mensaje que tú otorgas a nuestro corazón. Amado Dios, queremos estar atentos, queremos tener nuestro oído abierto y que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser. Y mientras expone, se ministra tu palabra, Señor, tu palabra genere fortaleza, salud, sanidad, bienestar en el corazón de tus hijos. Que los huesos, las coyunturas, los tendones, los órganos sean ministrados por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y por el poder del Espíritu Santo, todos decimos, Amén, gloria a Dios. Pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma. Padre del Cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner con obra tu palabra, Señor. Celebrelo. Tome su asiento, por favor, y vamos a recibir este mensaje que el Señor nos da a nuestros corazones. En este relato nos encontramos con un matrimonio que la Escritura, que la Palabra de Dios los considera un matrimonio justos, así los llama. Ambos eran justos delante de Dios. Y como hemos aprendido, un justo, una persona justa, es aquella persona que está atenta a obedecer las leyes divinas, los mandamientos de nuestro Dios. Y aquí lo remarca, en el versículo 6, dice que se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Habla entonces de un compromiso muy serio que tenían este matrimonio. Habla de un compromiso que manifestaban ante el Creador del Universo. Cuando un matrimonio, cuando una pareja, toman ese compromiso de buscar a Dios y de servirle, vemos como las cosas que parecen ser adversas, parecen ser contradictorias en la vida de la persona, el Señor se manifiesta de una manera sobrenatural para recompensar, para favorecer a sus hijos, a sus hijas, que se conducen en la obediencia a sus instrucciones. Vemos como este matrimonio ya era de edad avanzada, ya estaban grandes de edad. Y menciona que este matrimonio no tenían hijos, no habían tenido la experiencia de tener en sus brazos a un bebé, de tener en sus brazos ese fruto del vientre. No habían experimentado tal bendición. Y dice que Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aquí hay una lección bien importante, de cómo un matrimonio que se mantiene comprometido con Dios, un matrimonio que vive en una dimensión de obediencia, vemos como Dios extenderá su mano para favorecer. Pero entrando un poquito en el tiempo y la atmósfera en la cual vivía este matrimonio, lo revela el versículo 5. Ahí encontramos cómo el pueblo de Israel estaba afectado por una operación, por una manifestación de un imperio que había tomado control de Jerusalén, el imperio romano. Y dice en el versículo 5 que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, y que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Cuando uno lee así de corrido el texto, pues pareciera ser que es un relato sencillo, es un conocimiento que nos hace ver el tiempo en el cual este matrimonio desarrolló su servicio, su trabajo en la obra de Dios. Pero usted sabe que la Escritura nos enseña y nos habla de manera especial para nuestro tiempo presente. La Escritura es tan viva y tan eficaz que nos habla en el tiempo en el cual estamos desarrollando nuestras actividades. Y tal pareciera ser que este panorama y este escenario que vivió Zacarías, es el mismo escenario que está viviendo el pueblo de Dios en este tiempo. Es el mismo escenario que está atravesando el pueblo, la Iglesia de Jesucristo. En ese tiempo, Israel esperaba a un Mesías Redentor. En ese tiempo, Israel esperaba que llegase un Salvador, un Mesías, un Redentor, alguien que los liberase del Imperio Romano. Y ahora, trayéndolo a nuestro tiempo, nosotros en este tiempo estamos esperando la venida de nuestro Señor en las nubes. Estamos esperando el cumplimiento de esa palabra que Él dijo, que vendría por su Iglesia. Es el mismo panorama. Y cuando vemos el comportamiento del pueblo, el comportamiento del mundo religioso de ese entonces, era un comportamiento de descuido, era un comportamiento de frialdad espiritual. Tan es así que en el templo de Jerusalén ya no descendía el fuego, ese fuego sobrenatural. En el templo de Jerusalén ya no estaba el arca en el lugar santísimo. Había sido ya escondida por Dios. No había arca. En el templo de Jerusalén ya no sucedía el milagro de la transformación. En el día del Yom Kippur, cuando el pueblo manifestaba un arrepentimiento, ese hilo, ese cordón, ese color grana, esa cuerda, no se transformaba en una cuerda blanca. No había ya esos milagros en el templo, porque el pueblo y los líderes, los maestros de la enseñanza se habían desconectado. habían descuidado su vínculo, su conexión con Dios. Y cuando menciona las sagradas escrituras, cuando menciona esta situación de que ahí estaba Herodes, fíjese que Herodes representa a ese rey usurpador, a esa estructura que ocupa un lugar, a esa estructura que se adueña de una, de un terreno, de un campo, de una posición, nada tenía que hacer Herodes en Jerusalén. Porque Herodes no pertenecía al linaje de David. Era un rey usurpador. Era un rey que estaba ocupando un espacio que no le correspondía. Pero ahí estaba dando lata. Era una estructura que estaba ahí fastidiando, al pueblo de Israel. Pero ahí estaba sentado. Allí ejercía una autoridad sobre Jerusalén. Y ahora trayéndolo a nuestros tiempos, vemos como esa estructura sigue operando una usurpación en la vida de muchas personas. porque ese rey Herodes representa esas cáscaras o esas capas de las malas cualidades que tiene la persona. En hebreo es clipot. O sea, son cáscaras. Son diferentes capas que cubren a la persona. Y entonces la esencia, la bendición que tiene la persona para manifestarlo no se ve, sino que se ve el caparazón. Se ve lo feo. Se ve esa cobertura que deforma, que afecta, que daña la personalidad del creyente. Esa estructura Herodes, cuando revisa usted el comportamiento de cómo se manifestó, por un lado vemos un gran ego, un gran orgullo que traía y tenía esta persona. Manifiesta una una cáscara de envidia, de codicia y de inseguridad. Porque cuando escuchó a los sabios del oriente decir ¿dónde está el rey de los judíos? Inmediatamente se inquietó. dijo vayan a investigar ¿dónde está? Llamó a los religiosos y dicen a ver ¿qué dice la profecía? No, pues la profecía dice que va a venir un mesías que es el rey. Y entonces se adhiere a una estructura de la muerte y comienza a darle muerte a los niños. levante su mano y diga líbrame Señor de la estructura de Herodes. Porque amada iglesia amado pueblo de Dios tu corazón es el lugar donde debe de estar ministrando y tomando el dominio de nuestra vida nuestro Señor y Salvador Jesucristo. en ti se tiene que ver la vida de Dios. En nosotros se tiene que ver el carácter transformado el carácter que muestra virtudes gloriosas para los que están en nuestro entorno. Pero si se da cuenta esta estructura está trabajando de una manera terrible que hace que la persona se manifieste de una manera agresiva de una manera irrespetuosa hace que los niños pierdan la vida hace que inclusive le den muerte a los profetas recuerda que Herodes mató a Juan el autista acaba con los profetas pero también es una estructura que le gusta manipular amenazar porque se atrevió a enviarle una amenaza al Señor Jesús Jesús y le llevaron la noticia al Señor Jesús y le dijeron fíjate que Herodes te quiere matar entonces esta estructura sigue moviéndose en medio nuestro amado pueblo de Dios y está queriendo ocupar un espacio que no le corresponde tu corazón le pertenece al Espíritu de Dios tu corazón le pertenece a la presencia divina alguien que me ayude a buscar segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5 se lo voy a agradecer porque el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo nos hace nos invita a que hagamos una revisión interna a que busquemos internamente si el Señor está con nosotros que dice segunda de Corintios 13 5 fíjese poneos a prueba creo que otra traducción dice pruébate si estás en la fe pruébate analízate revísate si estás en la fe que más sigue diciendo examínate a ti mismo no estés buscando el error de los demás no examínate a ti mismo busca en ti chécate chécate a ti mismo que más sigue diciendo fíjese analízate quien está ocupando el trono de tu corazón Jesucristo y la invitación es revísate a ti mismo porque puede ser que entonces tu corazón lo estés prestando o tus acciones estén contaminadas con la estructura de Herodes y entonces en nuestra vida surge el mal carácter surge la agresión surge el orgullo surge la amenaza surge la la esos destellos de querer acabar a la otra persona quiere el el hermano afectar al otro la hermana afectar a la otra y todo porque no se checa a sí mismo si Cristo está dentro de mí él no vino a destruir las almas él vino a traernos la salvación vamos levante su mano y diga yo no vine a destruir almas pero hágalo con fuerza diga yo no vine a destruir almas vine a ayudar a colaborar a servir a contribuir para que el reino de Dios se expanda sacando claro ahí entonces fíjese que el ambiente de ese entonces estaba contaminado estaba afectado pero volvemos al pasaje inicial en donde dice que había un matrimonio que pertenecían al sacerdocio que pertenecían al ADN de Aarón que pertenecían al linaje del servicio y uno de los significados de Aarón es el resplandor de luz el resplandor de la sabiduría levante su mano y diga en mi genética corre la sangre pero hágalo con gran firmeza en mi genética corre la sangre de la luz de la enseñanza de la sabiduría ahora si lo crees diga en mi corre luz fluye la luz fluye la sabiduría la enseñanza la prudencia no porque el mundo esté atascado en una en un ambiente de desenfreno en un ambiente de orgullo el creyente no tiene por qué conducirse por esa senda o por ese río el creyente tiene que manifestar una diferencia tiene que manifestar que Cristo está en nosotros por eso el apóstol nos invita y dice examínate a ti mismo chécate quien está moviéndose en ti chécate que es lo que se mueve en tus entrañas crees que Cristo esté aplaudiendo tus acciones crees que Cristo esté contento con lo que estás haciendo eso contéstese a usted crees que Cristo esté aplaudiendo las obras que estás haciendo contéstate tú y contéstas al señor cuando vemos entonces a este matrimonio que se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del señor entonces viene una pregunta si este matrimonio se conducía intachablemente si este matrimonio le echaba ganas a la obra de Dios si este matrimonio buscaba a su creador y no tenía el comportamiento y la conducta de Herodes la pregunta que viene es la siguiente porque no tenían hijos porque tenía carencias porque tenía este problema en su vida porque ese es el cuestionamiento de mucha gente cuando le sirve a Dios cuando busca a Dios cuando es una persona comprometida dice es que yo estoy buscando a Dios yo constantemente estoy echándole ganas pero no veo el cumplimiento de las promesas no veo la solución no encuentro la puerta no encuentro la salida no encuentro la alternativa que está pasando y vemos este matrimonio que era un matrimonio que pertenecía al linaje del sacerdocio arónico pero algo que debemos aprender de este matrimonio que a pesar de la dificultad del problema de la adversidad de la complicación en su vida a pesar de los momentos adversos que estas personas enfrentaron porque ser un matrimonio en ese tiempo y no tener hijos era como pasar una vergüenza tremenda era como si estuviese recibiendo un castigo en su vida y entonces yo me imagino no lo dice la biblia pero imagino que cuando iban por la calle como matrimonio le decían y donde están cuando para cuando el bebé para cuando ese bebé y era tan hostigante vivir en ese tiempo en donde no se podía tener hijos no podían tener ellos hijos dice que Elizabeth era estéril no la estaban pasando bien emocionalmente pero su compromiso y su entrega fueron de una manera seria de una manera leal al creador ahora veamos hagamos un pequeño estudio hagamos una pequeña revisión allá en el libro de salmos 37 25 y salmos 113 9 vamos a hacer vamos a ponernos un poquito en los zapatos de Zacarías y Elizabeth miren lo que dice el rey David dice yo fui joven y he envejecido que está diciendo David no soy un novato no soy un adolescente ya soy una persona con experiencia estamos aquí dice yo fui joven y he envejecido y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan yo le pregunto amada iglesia Zacarías conocería este texto lo conocería o no lo conocería si lo escribió David y David vivió muchos años atrás se conocía o no se conocía este texto si que estaba diciendo David el justo no está desamparado el justo no tiene carencias el justo tiene una descendencia y entonces que hubiese dicho Zacarías ahí está escrito que el justo tiene una descendencia y yo no tengo hijos ahí está escrito que el justo tendrá una descendencia próspera y yo no lo veo entonces había un cuestionamiento interno si o no pues si ahora mire lo que dice el salmo 113 9 dice que al justo dice que hace habitar en casa a la mujer estéril gozosa de ser madre de hijos y que dice aleluya otro texto ahora dice que a la estéril la hace habitar en casa y entonces la va a convertir en madre de hijos pero estos estos este matrimonio ya eran de edad avanzada entonces póngase un poquito en los zapatos de este matrimonio ya estaban viejitos y yo creo entre ellos platicaban ahí a la luz de la vela romántica decían oye mi amor pero la biblia dice que a la estéril le va a dar hijos y yo creo elisa no este sacaría tranquila mi amor tranquila tenemos vida y Dios puede hacer un milagro pero ya estoy viejita y tú también ya estás ruquito tranquila mi amor Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza pero yo veo que ya no que ya no puedes nada tranquila mi amor Dios lo puede todo o no póngase un poquito en los zapatos de este matrimonio si usted con sus cuarenta años le duelen todos los huesos imagínese a estos hombres ya de ochenta años si apenas usted se puede agachar y cualquier cosa lo hagas ay ya no ya 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 se me va la vida se me va pastor yo creo ya me voy como que te vas al cielo me quiero ir no no tranquilo hay oportunidad y milagros en Dios ¿cuántos lo creen? ahora vean lo siguiente vamos al tercer texto y el tercer texto lo encontramos en el salmo ciento veintiocho uno dice bienaventurado todo aquel que teme al Señor que anda en sus caminos va usted a ser propio este texto diga conmigo bienaventurado soy porque temo al Señor y ando en sus caminos usted no anda en los caminos de Herodes ¿verdad? usted anda en los caminos del Señor ahora mire lo que nos dice y este texto o este salmo también lo conocía Zacarías y Elizabeth mire lo que dice cuando comas del trabajo de tus manos dichoso serás y te irá bien vamos con fuerza diga a mí me va bien soy dichoso Dios prospera la obra de mis manos pero aquí viene un texto el versículo tres en donde se convertía como en un golpe a sus emociones y lo que le dice tu mujer será como fecunda vida en el interior de tu casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa fíjese lo que decía la palabra fíjese la observación de un hombre conforme al corazón de Dios David está diciendo yo he visto que el justo no está desamparado yo he visto que el justo tiene una descendencia que no mendigará pan yo he visto al justo que su mujer es como una fecunda vida en el interior de su casa y sus hijos como plantas de olivo dice he aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor que cree que sentía Zacarías cuando leía estos salmos que cree que sentía Zacarías cuando escuchaba una predicación de que al justo le va bien y no le estaba yendo bien a Zacarías son esos momentos amado pueblo de Dios son esas etapas en la vida del creyente que muchas veces entra en una en una dimensión de incertidumbre creyendo o pensando que su trabajo o su esfuerzo en la obra de Dios es en vano creyendo que muchas veces el servirle a Dios es pérdida de tiempo creer que una asistencia a la reunión es pues nada más para pasar el tiempo no es así Dios es un padre maravilloso Dios es un padre fiel Dios es un padre que si está escrito está escrito una promesa en su libro sagrado se cumple porque se cumple todo se cumple en el libro sagrado los cielos y la tierra pasarán pero su palabra no pasará si estamos aquí entonces imagínese un poquito el corazón las emociones los pensamientos de este matrimonio sirviéndole a Dios trabajando para Dios siendo personas intachables y obedeciendo las leyes divinas pero no tenían hijos vamos a seguir entonces que encontramos antes de entrar a la respuesta vemos como este siervo de Dios en Lucas 1 8 registra su disciplina en el servicio registra su apego al creador dice pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo vamos a hacer propio esto en donde dice Zacarías le vas a poner tu nombre porque hoy Dios trae esta palabra para vuestra vida y hoy Dios trae este mensaje para vuestro corazón porque Él quiere activar respuestas maravillosas en tu persona que dice el versículo 8 le vas a poner tu nombre que dice no ahora sí lo vamos a leer pero con gran fuerza en donde dice Zacarías vas a mencionar tu nombre haz lo propio uno dos tres dice dice el versículo 9 conforme a la costumbre del sacerdocio entonces hay que tener buenas costumbres en la búsqueda y en el servicio a Dios no te canses de servir a Dios no te canses de reunirte no te canses de desarrollar tu sacerdocio no lo hagas no abras la puerta la puerta a la pasividad o a las pausas espirituales porque eso no te conviene fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso que representa el incienso en la Biblia las oraciones versículo 10 que dice y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso mire que que lección nos da este hombre este matrimonio que a pesar de que no tenían hijos a pesar de que no estaban viendo respuestas este hombre de Dios no se detuvo en servirle a Dios no se detuvo en manifestar un compromiso serio con su creador pero llama la atención que motivó a la multitud del pueblo para estar orando a la hora de la ofrenda del incienso ¿qué lección nos da este matrimonio? ¿qué ejemplo nos da? porque en esta tierra lo que nos enseña este relato es que todo hombre toda mujer siempre se va a encontrar ante una necesidad unos de una manera otros de otra otros necesitados de otros pasando por un momento adverso otros por algún dolor por alguna enfermedad algo que está queriendo afectar la mente y el corazón pero a pesar de esa situación de esa carencia que tenía Zacarías vemos que él permanecía disciplinado manifestando un esfuerzo manifestando un trabajo una entrega de calidad una entrega excelente ofreciendo el incienso pero llama la atención como motiva al pueblo para que estén juntos para que estén en armonía reparando el hilo de la conexión esa palabra tefilá más bien oración en hebreo tefilá que es oración y plegaria o súplica en su permutación cuando uno permuta esa palabra tefilá aparece la palabra patil y patil es un hilo es lo que significa patil un hilo ese hilo de la conexión cuando nosotros como siervos de Dios cuando nosotros como hijos de Dios descuidamos la oración ese hilo se corta se interrumpe ese hilo no está operando si alguien me ayuda a buscar Isaías 59 1 y 2 vemos como el Señor motiva a su pueblo motiva a sus hijos yo aquí lo tengo en la Biblia dice he aquí fíjese lo que Dios habla a su pueblo y dice he aquí no se ha acortado la mano del Señor para salvar démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios porque su mano sigue operando su mano sigue trabajando a favor de sus hijos y aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar ni se ha endurecido su oído para oír Dios escucha o no escucha ayuda o no ayuda provee o no provee claro que sí ah pero viene un pero viene una revelación de las capas de las clipot de los estorbos que impiden que interrumpen que desconectan ese y ese hilo que en el esta se desconecta se corta el hilo a causa de estas cosas y lo que dice pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios volvemos a la 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 imagen que tiene eh esta declaración tefila es la oración en donde Dios te dice mi mano no se ha cortado mi mano está dispuesta a ayudar salvar sanar consolar mi oído está atento a vuestras oraciones mi oído está abierto para escucharlos mi oído está atento a vuestras súplicas por lo menos por lo menos en mi pueblo me dicen gracias hay que darle gracias a Dios porque el oído está abierto mi mano está extendida mi mano está a favor de vosotros dice Dios mi mano está dispuesto a bendecirte mi mano está dispuesto a fortalecerte mi mano está dispuesto a consolarte a proveerte a sanarte y mi oído está atento a vuestras oraciones pero sólo ha habido un detalle las iniquidades la conducta Herodes ha cortado el hilo patil en vez de tefilá es un interruptor un cortocircuito se ha establecido se cortó se interrumpe a causa de las iniquidades y sabe qué significa iniquidad en griego significa anomia no momia no anomia que está diciendo una persona que no está atenta a las leyes divinas una persona que no obedece a las instrucciones del cielo una persona que no está atenta para obedecer a su creador pero vemos entonces el gran ejemplo de este matrimonio porque a pesar de que no tenía la respuesta a pesar de que no encontraban soluciones a pesar de que no venía el niño a pesar de que no estaban en su regazo un bebé ellos seguían intachablemente obedeciendo las instrucciones divinas no vemos desánimo en ellos no vemos debilidad en ellos no vemos carencia de fortaleza y confianza en que le falte la confianza y la fe en Dios no ellos seguían sirviéndole a Dios con gran fidelidad ahora vamos a Lucas 1 11 vamos terminando este mensaje porque aquí viene el mensaje que Dios te trae a vuestra vida tú viniste a esta reunión estás manifestando un compromiso con Dios estás manifestando un apego a su servicio cada uno de ustedes que están colaborando y sirviéndole a Dios Dios te trae este mensaje a vuestra vida y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él versículo 13 este mensaje lo otorga nuestro Dios para tu vida has venido a esta reunión y Dios te trae este mensaje pero el ángel le dijo no temas Zacarías porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento tus oraciones han sido escuchadas vas a mencionar tu nombre si tú lo crees vas a mencionar tu nombre con toda vuestra fuerza dice el señor para cada uno de vosotros tu petición ha sido escuchada tu nombre hijo si si están aquí están despiertos a ver tu petición ha sido escuchada no pero ya está despertando con fuerza tus oraciones han sido escuchadas ahora vas a mencionar tu nombre y yo te voy a decir esta palabra que Dios envía a tu vida uno dos tres ya verdad que se durmió yo lo voy a hacer así usted va a gritar su nombre porque tenemos que hacerlo varias veces porque a veces nuestra alma como que está enfocada al problema a veces híjole cómo lo voy a hacer y ya me amenazaron y ya me dijeron que si no pago y ya el médico me dijo que ya no hay remedio tantas cosas que vienen a afligir nuestra alma y Dios te dice en esta noche tú estás en mi casa tú viniste a mi reunión tú viniste a buscar mi rostro tú viniste a lavar y adorar el nombre de Dios mi mano no es no se ha cortado mi mano sigue extendida dice Dios mi mano sigue para hacerte favores para rodearte para protegerte para sanarte y mi oído está abierto mi oído está atento a vuestras oraciones pues hoy el mensaje que Dios te dice es tus oraciones han sido escuchadas tus oraciones han sido oídas no temas no te turbes no te preocupes no te afanes porque estás delante de un Dios todopoderoso un Dios que todo lo puede un Dios que todo lo sabe y el conoce las peticiones de vuestro corazón solo te pide el Señor que te mantengas fiel dice la escritura si usted sigue leyendo el pasaje dice la palabra de nuestro Dios que él empezó a cuestionar y como será y como sucederá y el ángel le tuvo que cerrar la boca y lo dejó mudo porque muchos de los regalos que Dios da muchos de los regalos que Dios nos otorga son abortados por la forma en que hablamos hijos Dios te entrega promesas te entrega palabra te entrega regalos y muchas veces oye nos hablaron de esto ¿tú crees que si será? ¿tú crees? ay es que en ese momento que dio la palabra ay se sintió bonito pero ay dolor ya me volviste a dar abortamos las promesas a causa de vuestra incredulidad o a causa del mal empleo de las palabras voy a repetir este mensaje que Dios otorga para tu vida tú lo vas a recibir y a cerrar la boca para no estar hablando de más ni de menos sino que vas a afirmar que Dios ha escuchado tus oraciones ¿quedó claro? ¿si quedó claro? ¿lo vas a practicar? vas a mencionar tu nombre uno dos tres hoy el Señor te dice a ti has pronunciado tu nombre hoy el Señor te dice tus oraciones han sido escuchadas no temas no te preocupes no te angusties la respuesta llega la solución llega las alternativas llegan el recurso el favor la salud la sanidad el abrazo el consuelo la ayuda divina se hacen presente en vuestra vida se hacen presente en vuestra familia en vuestra economía así te dice el Señor en esta hermosa noche tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por la noticia por el respaldo por la respuesta que vas a palpar que vas a experimentar si usted lo cree celebrelo y dele gracias a nuestro Dios bendito tu nombre Señor gracias Señor con manos alzadas te alabaré Señor con manos alzadas te alabaré Señor con manos alzadas te alabaré Señor